Música Mi destino es la pobreza, omisionas el dinero, búscate otro cariño y va, que yo ya no te quiero Música Siempre me despeciaste por los amores de un rico Música Mi destino es la grande, tu nuevo cariño, que luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música Y hasta que te perdone, vienes con tu sinprudencia Música No soy rico, pero si soy de vergüenza Música Para que te pones triste, que es inútil de que llores Música Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuman mis amores Música 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 Música